¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, así que hoy tenemos un nuevo video de... ...de que... ...de... ...contar... ...número... ...hasta donde... ...puedo ir, así que vamos a... ...contar... ...número... ...hasta... ...hasta... ...cien... ...en ketchup... ...así que vamos a... ...empezar... ...tres... ...dos... ...uno... ...ya... ...vamos a empezar a contar... ...huch... ...isque... ...quinsa... ...tawa... ...peshka... ...so... ...ta... ...kanchis... ...posah... ...es con... ...chunka... 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 ...tawa... ...chunka... ...es... ...es... ...chunka... ...es... ...es... ...chunka... ...es... 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 es con yo Que se ha un來o que la gente utiliza. Que se mówige Keith schonkulando comoais. Que se leo que lo aveces. Que se leo que la gente utiliza. Que se leo que las leões. Que se leo que la gente utiliza. Que comiendo lo que hacen es comoais. Que se leo que se leo que la gente utiliza. o ño, gán, chunga, péscanyo... gán, chunga, quín sáyo gán, chunga, tá ráyó, gán, chunga, péscayo, gán, chunga, trá yó gán, chunga, gán, chunga, pósá őnga és cú ño, pósá őnga, pósá őnga, quín sáyo gán, chunga, ... ... ... ... ... ... ... es con chunga Esconchunca, esconyo, esconchunca, pachaj Esto lo podía, así que, bueno, este es el reto que algunos me han hecho reto A ver, un reto de 1 a 100 contra rápido, sin mirar ni una hoja, ni algún otro de trucos por ahí que está seco No, no, yo he hecho reto, pues en caso, no, mayoría de personas, no sé qué O sea que, no, no llegan a contar en quechua, hasta 100, al número de 1 a 100 en quechua contar Yo sé que por ahí siempre alguien, 4 números, 5 números siempre equivocan Hasta yo me estoy equivocando, yo sé que alguien, algunos ya no han dado cuenta por ahí que me estoy equivocando En un número, en 8, hasta el final, hasta también, bueno, chicos, espero para el próximo Bueno, será más, hasta 200 y creo que es un poco complicado, bueno, chicos, esto puede decir que si te gusta este video Dale manito arriba, este video demasiado, comparte este video, bueno, chicos, y si te gusta la primera vez, Gracias por ver el video, chao, cuídate